Yo creo que la cosa actoral es algo muy divertido y también muy frustrante, porque como tú dices, a mí por ejemplo lo que me ha sucedido últimamente es que antes el esquema de la telenovela hace unos 20 años porque a la empresa y en caso específico a Azcárraga, al tigre que le decían, le interesaba la tele, sí le gustaba la televisión, le gustaba y le interesaba hacer la televisión. Hoy en día hay muy pocos empresarios que les interesa y les gusta hacer su trabajo, que les interese, a ti te interesa hacer tu película, pero a lo mejor a tu productor le interesa hacer no esa película nada más, sino la del otro y la de aquel y la de aquel y hacer seis o siete películas. Y su interés realmente no está en tu película, sino en la producción de las tantas que va a hacer para que lleven al éxito. Y eso es lo que a mí me saca un poco. No que necesariamente tengas esa atención personal y que te sientas muy bien como el médico de cabecera y que eres el papá y la mamá, pero sí que hay una atención y que tengamos ese conecte, que eso falla mucho hoy en día, falla mucho en cuanto al, desde el inicio del proyecto. Y pasa en el cine, pasa en la televisión y en general yo creo que está pasando en todo lo que es el movimiento artístico. Aquí ayer fuimos a visitar un fenómeno justamente interesante, el retablo que está en la catedral aquí de Zacatecas, que lo hizo un grupo de arquitectos y un escultor marín. Y eso es un… a mí me sorprendió que hayan convencido al obispo, porque ya ves que los religiosos son bastante complicados. Y entonces, que lo hayan convencido y que haya integrado a este grupo de creadores. Yo creo que ese es un ejemplo perfecto de lo que es la integridad de un grupo de gentes que son diversos, como pudo haber sido la señora gobernadora, el grupo creativo de aquí de Zacatecas, el señor obispo, los creadores, o no sé si hubo un concurso. Y quedó una cosa muy bien, quedó una cosa muy integrada, muy zacatecana, muy barroca. Yo creo que eso es lo que nos hace falta en el cine, que las diferentes tendencias que podamos tener actores, directores, escenógrafos, maquillistas, etcétera, las podamos conjuntar y hagamos una cosa que, bueno, ni la selección mexicana sabe hacer, hacer equipo. El cine es equipo, el cine no es de un director, o de un guionista, o un escritor, o una maquillista, o un grupo de actores, sino es un conjunto de gentes que se juntan, que eso es lo que a mí más me gusta del cine. A mí lo que más me gusta del cine es que durante seis meses un grupo de creadores están, cada quien haciendo su trabajo, hasta para que en un determinado día aparezca un señor o una señora, se pare y diga, listos, cámara, acción. Y todo tiene que jalar. Eso es lo que es a toda madre. Gracias. Gracias.